¡No! ¡No! Dale, dale, por un poquito, me pasaba. ¿Porás que acá hay? ¡Sí, ahora salimos del hombre a saltar por el aro! ¡No importa! ¡No nos muevas conmigo ahí! ¡Vamos, pon el crimen! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo, yo paso! ¡Yo lo paso!